Enei, coño mi hermanazo, te quiero mucho Enei, salúdame a tus hermanos mi hermano, te esperamos por acá, después que pase la pandemia esta, por ahora ni vengas a buscar nada aquí, oíste Lion, no venga aquí a nada, oíste Enei, el león, aquí no venga a nada, ese Enei, el Lion, Rasta, peligroso, original, buena gente, pero igual es como yo, cuando tú le haces algo, te salta arriba, es así como se debe ser, son las gente que son mayores que yo, pero me enseñaron a ser así, I'm sorry, no tengo la culpa, usted sea tranquilo, manso como paloma, pero siempre astuto y muerta y venene, y envenene como serpiente, a quien te quiera dar, antes necesitas hacer una denuncia mi hermano, cuando tú quieras, tú me dices, dime mi hermano, para que el pueblo se entere, dime Lázaro, sin miedo, sí, my daddy, esos tipos de hombres son hombres basura, más que no lo soporte, tipo basurita, mire, son hombres basurita, pero no lo soporta, yo tampoco lo soporto, a los hombres chismosos, habladores, yo no lo soporto, a mí los hombres breteros me caen mal, de verdad que me caen mal, muchas veces yo ando solo por eso, por la cantidad de chismosos que hay, injuriadores que hay, así mismo mi profesor, mi hijo Pepe Sánchez, muchos cubanos han perdido la vergüenza, y esa es verdad, no hay nada más lindo que tener su moral, tener su vergüenza íntegra, viste, no es que uno quiera hacerse el santo, ni el mejor que nadie, ni el más pulcro, porque no somos perfectos, todos tenemos imperfecciones, yo he hecho mis cosas, he hecho mis cosas, he hecho mis maldades, he partido cabeza, he hecho mis maldades, vaya, pero no he sido delincuente, y esto está, de pu madre, de pu madre está esto, aquí tú pinchas ya y no sale puso, ya no sale puso, ya tú pinchas el cubano, y el cubano ni grita, ahorita vamos a estar aquí más flacos, que el caballo de Don Quijote, que la corrupción aquí está, en todas las esferas, y que esa gente es lo que no quieren perder el poder que tienen, que andan quitando la comida todos los días, y tú cubano no te das cuenta, y nada más que están dando eso, la policía están dando un chocho, compadre, y no dejan a uno vivir, no dejan a uno vivir, mira cómo les quitan la comida a este, ay compadre, ay que malos son, pero desde sus casas no salen, ay está bueno ya, y de forma en el play ahí mismo. Viene un periodo especial difícil para nuestro pueblo, y tenemos que ser fuertísimos, y sin embargo, el periodo especial era hambre, lo que por poquito nos convertimos aquí, oye, en carabela, éramos carabela viviente, parecíamos zombies, cuando decíamos zombies de bujería, cuando decíamos los ojos hundidos para adentro del hambre, un campo de concentración nazi, Cuba era un campo de concentración nazi en los noventa, del hambre que había, habían personas que eran gorditos, en los años ochenta y en los noventa estaban, que era para allá, lo único que han creado, era para allá, era lo único que han creado, caballito de esos, y tú lo ves con una rutina, con la moto de esas dos cincuenta, que ellos piensan que andan montado en una Jaling Davidson, mire, que no saben ni manejar en moto, que no saben manejar, estate quieto, estate tranquilo, que los cubanos dábamos en los noventa, que por poquito no comíamos el concreto, que derrumbamos la casa para cocinar, conseguimos todos los muebles para cocinar, porque no había ni gas, ni lo brillante aparecía para cocinar, para que ahora no vengan con el cuentico ese, esas familias, ni que quitarsele todo eso, esas familias no tienen nada propio, esas familias no tienen nada propio, esas familias nunca han trabajado, el que dice que es médico ese, ortopédico ese, ese no es nada tampoco, ese es el que me ha vivido, ese es el vivido el number one, que siempre están metidos en la de eso de tabaco, y están metidos en cuantas conferencias, si la de eso el coiba está ahí, el de Montecristo está ahí, porque él es tabaquero, él no es médico, él es tabaquero, y se va para Turquía de viaje, a la vacación en hosteles, cinco estrellas, en Turquía, oye, allá con Ibrahim Pachá, por allá, con el Sultán Suleiman, el magnífico, se va para allá, para la tierra de Sultán Suleiman, el magnífico, a pasar sus vacaciones, oye, como tan, que nosotros nunca hemos ido, oye, ni al Chaycombo, nos llevaron a una presa, en un yate, en una baisa, ellos nunca han trabajado, y sin embargo, donde tienen tantas cosas, que tienen dinero del pueblo, dinero del pueblo cubano, hay que se lo quiten todo, no es por envidia, es que no es tuyo, men, mire, oíste, la familia Castro, lo que quedan, lo que ustedes tienen, no es de ustedes, pertenece al pueblo cubano, lo de ustedes, es lo que se les va a respetar, es la finca de Virán, y lo que ya han trabajado, de ahí para allá, todo lo demás, es confiscado, porque es del pueblo, y el pueblo tiene que, y en el pueblo, tiene que revertirse, toda esa riqueza, que la estamos esperando, que llevamos 62 años, esperando esta riqueza, que es ver el fruto, y el desarrollo, de nuestro país, y que nuestro país, entre en una fase, de desarrollo, y de bienestar común, para todos los cubanos, sin excepción, de color, credo, e ideología política, oyeron, no es como ustedes quieren, que ustedes dejan a morir la gente, porque, piensan diferente, este no está de acuerdo conmigo, que se muera, como se murió el opositor, en La Habana, que no lo atendían, que lo tenían tirado en su casa, y lo vigilaron, y lo vieron morir, y no hicieron nada, y como lo dejan de entender, a los niños, que son hijos de opositores, porque no lo quieren atender, porque el padre es opositor, y así está, eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar, poquito a poco, y ustedes saben familia, que Dios lo bendiga a todos, a nuestros extractores, el vidioso chismoso, a los que están viviendo del pueblo, y no quieren perder lo que tienen, a los que tienen millones, y se creen que lo trabajaron, y nunca trabajaste nada, lo vas a perder, estoy aquí, estoy aquí, y abogando por eso, siempre pidiéndole a Yah, o a La, o a Buda, como le llaman, porque como quiera, que lo llame Dios, vieron, es un mundo, y existe la justicia, vieron, y como existe la justicia, ustedes tienen que pagar, y todo que, todos los bienes, que ustedes tienen, que no les pertenecen, lo van a perder, vamos a pensar, en las personas, que están enfermitas, familia, vamos a orar, ustedes saben, que estamos en tiempo de pandemia, y que hay mucho deceso, los que se murieron, que son chivatonas, a descansar, así dejan de hablar, con su lengua piperina, no lo vamos a alegrar de eso, porque la muerte, no es venganza, pero, que se vayan a descansar, uno menos, vamos a pensar, en nuestros hermanitos, que están en prisión, que están sufriendo prisión política, no por los delitos, que hayan cometido, sino que es prisión injusta, prisión política, y preso de conciencia, escuchen, la señorita Kelly de la Mora, Pupito en sí, Vigilio, Roble, Denisolí, y otros muchos más, que necesitan libertad, de hacer el boni, y otros muchos más, que necesitan libertad, que no podemos olvidar, y una sonrisa, siempre, ustedes saben, family, que se la voy a regalar, porque yo sé, que le hace bien, a muchas personas, y a otros muchos, no la soportan, pero bueno, yo soy así, lo quiero, familia, ustedes saben, para adelante, no se dejen intimidar, y no se dejen utilizar, por querer salir del país, en esa encuestica, vamos a exigir, que nos hagan las encuestas, todos los cubanos, que no nos estén excluyendo más, vamos a exigir, oyeron, todo el mundo, que ese es nuestro derecho, de todos los cubanos, y yo tengo que mandarles esa encuesta, a todos los cubanos, a donde estén, como hacen con la boleta de elecciones, en otros países, donde hayan libertad, que te llega la boleta de elecciones, de tu país, si tú estás en China, te llega a China, así tiene que ser, si está el cubano, que está en Italia, que le llegue la boleta, esa de la encuesta, si está en Estados Unidos, que son cubanos igual, que le llegue la boleta, de donde quiera que estén, que no solamente sean embajadores, ni lo que ellos que se van, ni lo que vienen, ni lo que son residentes allí, que somos menos, medio que se yo, na, 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 así no, carnel, así no se juega béisbol, mijo, viste, porque tú quieres que nada más, que te tiren bolitas chanfrías, para poder seguir bateando, no, 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 ahora te vamos a pichar duro, a ver si tú eres huevo un bateador, vamos a exigir, sin miedo, a esta gente hay que lanzarle pelota, dura, el picheo es duro, y cuando nos tengo que batear, batear para cuadrangular, y, 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 y,